Gustavo Petro parece estar en todas partes. El candidato a abatir en las presidenciales de Colombia se ha repartido en lo que va en este 2022 entre los debates electorales con otros aspirantes, salidas a la plaza pública en distintos lugares del país y una activa agenda internacional. El candidato visitó al Papa Francisco en el Vaticano, se reunió con el economista francés Thomas Piketty y hoy se anuncia que fue invitado a la posesión de Gabriel Boric, próximo presidente de Chile, este próximo 11 de marzo, lo que deja muy emplorado al líder de la economía humana frente a las elecciones parlamentarias que se vienen en unos meses. Vean, estas son las imágenes que hemos podido recolectar de las diferentes giras europeas que ha hecho el presidente Petro, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, en las últimas semanas, donde ha visitado como si fuera un mandatario más, como si fuera un jefe de Estado, diferentes puestos políticos, diferentes dirigentes políticos y por supuesto pensadores alrededor de todo el mundo, en el que se destaca el Papa en la visita de ayer que duró 40 minutos y la cual dejó con la boca abierta a varios de sus contrincantes que no se esperaban que el sumo pontífice se reuniera con Petro. Inclusive comparan que Petro es considerado ya internacionalmente como el próximo presidente de Colombia por algunos analistas y expertos por la importancia de sus encuentros y por supuesto la duración. Recordemos que el Papa Francisco cuando se reunió con el presidente Duque notó una audiencia muy larga de 20 minutos y con Gustavo Petro tuvieron casi 45 minutos y hasta intervino la esposa de Gustavo Petro. Entonces ese es el anuncio que tenemos para el día de hoy, la noticia del momento en el día de hoy y es el anuncio de la invitación de Gabriel Boric a la posesión de su presidencia al senador Gustavo Petro el día de 11 de marzo, o sea en unos próximos meses. Vamos entonces con más información que tenemos aquí en estudio ya pues sabiendo esto que nos traen de Gustavo Petro, queremos ver sus comentarios, creen que Gustavo Petro ante la opinión internacional puede ser el próximo presidente de Colombia o ya está visualizado como el próximo presidente de Colombia, ustedes qué creen, frente a lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en el Vaticano y por supuesto lo que ha pasado con diferentes líderes empresariales, líderes políticos y por supuesto fuerzas políticas alrededor del mundo y en el continente europeo. activar la campana de notificaciones, buscar el botón con el signo pesos, hacer tu donación y listo, estarás contribuyendo a la labor del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones, los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un Viva la Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias muchachos jóvenes, ustedes son la esperanza. Gracias. ¡Gracias! 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 Somos el 3er canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.